Hola chicas, hoy vengo con un vídeo que es un regalito que he recibido de Encarny, dejaré su nombre del canal por aquí abajo, ¿vale? Y bueno, quiero mandar un besito muy grande desde aquí a Encarny, que eres una bestia, que me has mandado un montón de cosas y no tenías por qué, de verdad. Entonces, no sé cómo agradecértelo, esto es la primera vez que me pasa, que recibo un regalo y ha sido muy emocionante, la verdad. Entonces, la cosa fue porque ya enseñé en un vídeo de compras estas alceritas que tenéis muchas, de estas que venden de los chinos, entonces yo le dije que las estaba buscando y no las encontraba. Y ella rápidamente me dijo que me había comprado unas y me las iba a enviar y tal. Vale, hasta ahí, vale, yo le dije, bueno, pues te voy a enviar unas muestras, alguna muestra de algo, pues, jolín, pues para agradecértelo y tal. Entonces le mandé unas muestras de polvos, de estos de acrílico de nail de zinc que compro yo, y unas mezclitas y alguna decoración. Eso fue todo. Pero cuál ha sido mi sorpresa cuando he ido a por el paquete y mirad qué pedazo de paquete me ha dejado esta mujer. No sé qué te voy a hacer, de verdad, eh. Es demasiado. No, no, es que vamos, cuando lo he abierto me ha mandado no solo este, sino otro de estos paquetitos con tapita, que son botes con tapita para los acrílicos, las mezclas, ¿vale? Otro y otro, pero en carní, hija. ¿Te has pasado? De verdad, muchísimas gracias. O sea, eres majísima, te quiero un montón, tú lo sabes. Y bueno, que estoy muy contenta. Me ha mandado también esta pistolita, que la vi en un vídeo suyo que dijo que algún regalo lo mandaría. Y fijaos, estoy muy contenta porque estas pistolitas vienen muy bien para hacer manualidades y para los anillos, por ejemplo. O sea que muy bien. Luego me ha mandado estos botecitos también para decoraciones, que me encantan, los uso un montón. Muchas gracias. Muchas gracias en carní, de verdad. Luego me mandó esta lima de Flo, que me encanta, por cierto, tengo que decirte, porque no tenía ninguna de estas. Tengo una, pero es así, tipo pulidor, y esta es de 100 y 180, así que bueno. La lima me ha encantado en carní. Un besito. Luego me mandó este tarrito que pone que es un cover para la almendra. Este me tienes que decir si lo has hecho tú. No sé si lo habrá hecho ella. Este le he visto y es un tono muy bonito. Me mandó esta cartita con estas pegatinas, que me encantan. Estas las colecciona mi hijo. Estas. Y me dice, hola mi niña, te mando estas cositas con todo mi cariño y sin ningún compromiso de nada. Te quiero decir que las mezclas que te mando con acrílico no las uses en tus uñas. Pues yo voy acrílico de Flo de Bay. Y no es bueno para nosotras. Te mando solamente una muestra para el acrílico de almendra porque me he quedado con muy poco. Bueno, te cuidas y te mando un abrazo, guapa. Hasta la próxima. Y fijaos que bonito con un corazón. Bueno, que eres un encanto en carne. Que muchas gracias. Que no tenías que... Porque que a mí simplemente con los botecitos me había valido porque la verdad que tenía muchas ganas de tenerlos. Aquí no los encuentro y de verdad que a mí muchísimas, muchísimas gracias. Solamente el detalle de haber ido a comprar. De haber ido a comprarme los botecitos para mandármelos me parece una pasada. Por estas cosas son por las que merece tener el canal y por lo que estoy tan contenta, la verdad. Conoces a gente impresionante. Bueno, y luego nos ha quedado la mujer a gusto que también me ha mandado este pedazo de sobre lleno de decoraciones, de mezclas y de todo. De verdad, esto es impagable esto. Bueno, fijaos. Me ha mandado estas pegatinas que son muy chulas, de florecitas. Estas formas que esto igual me encanta en carne. Yo siempre uso las doradas de toda la vida porque, bueno, soy un poco antiguo en eso. No sé, nunca me da por cambiar. Entendés, bueno, te agradezco un montón para así probar cosas nuevas. Estas me encantan, me encantan, me encantan. Las formas me han encantado. Luego me han mandado todas estas decoraciones que son como lentejuelas, muy bonitas de todos los colores. Y estas que son unas flores rojas. Me encantan. Fijaos qué paquetito, pero en carne y que te has pasado, hija. Luego estas dos tiritas de estas que yo creo que también sirven para encapsular. Que muchas de vosotras os he visto que lo hacéis. Así que, bueno, igual hago un diseñito para que lo veáis. Y luego todas estas mezclas y decoraciones. Bueno, voy a empezar. Mira, estos plateaditos, circulitos, me encantan. Bueno, yo es que no tengo mucha decoración en carne, así que de verdad que estos brillantitos, que hay de muchos tamaños, grandes y pequeños, que es que, es que me encanta todo. Estos iridescentes, tampoco tenía nada de esto. De decoración la verdad es que tengo poquísimo. Estos que me encantan, que pone turquesa. Me encantan, me encantan. Circulitos también. Y luego todas estas mezclas que yo creo que son las que se refiere que ha hecho ella, supongo yo, ¿no? En carne que habrás hecho tú todo esto. Y una, esta se llama Green Mix. Son preciosas, ¿eh? Ya haré algún diseñito en carne para que lo veas. Y... Verde Mar pone en esta, en este amarillo Miss. Bueno, este amarillo me encanta. Tiene además corazones y cosas de todos los colores. Me encanta. Agua Dulce pone que se llama esta. Miss Fusia. Rosa bonita. Esta rosa, bueno, lleva igual miles de decoraciones. Este que es Agua Marina. Este que es Fusia Mix. Es que tiene de todo. Y este que es Cielo Azul. Este igual tiene una pinta tremenda. Tengo ganas de probarlos. Así que fijaos que de mixes me ha mandado esta mujer, de verdad. Bueno, esto ha sido todo. Quería hacer el vídeo para que lo vieras sobre todo tú en carne y mandarte mil gracias desde aquí. Ya te digo que yo solo que ya como favor que me mandaran los botecitos. Pero vamos, que te has pasado, hija mía. Que te has pasado. Que ya digo que... Que estoy muy contenta, muy agradecida y que te quiero mucho. Un besito muy fuerte. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.